Agua de la Costa, en el marco de su programa de responsabilidad social, realizó su campaña de reforestación con plantines de especies nativas. En esta edición se llevaron 70.000 plantines que forman parte de la campaña cuyo lema es Planta tu Huella. El objetivo es crear conciencia sobre el medio ambiente que viene realizando el grupo Riquelme. Planta tu Huella nace de la necesidad de generar concienciación sobre la responsabilidad que tenemos hoy de proteger el legado que dejamos a las siguientes generaciones. Hoy queremos plantar árboles para seguir generando esta barrera de protección a los humedales que rodean el Baapa, el bosque atlántico del Alto Paraná, que es el que estamos apreciando acá en la Reserva Morumbí. Entonces, este año, en su sexta edición, Agua de la Costa está plantando 70.000 plantines para poder dar continuidad a esa responsabilidad que tenemos de proteger nuestro planeta. Este es el sexto año. Hoy, con estos 70.000, estamos sumando más de 400.000 plantines desde el primer año que Agua de la Costa hizo su primera siembra, su primera plantación, que fue la que vimos hoy en la primera parada. Esos plantines que así lucían hace seis años, hoy ya son más altos que nosotros. Estamos plantando mil árboles por hectárea y son todas especies nativas. ¡Suscríbete al canal!